Vamos a compartir un video de domótica de la marca Broadlink, como yo puedo configurar el aire acondicionado, considerando que no está en la base de datos el modelo principalmente. Actualmente, a través de los equipos móviles, yo puedo de una forma remota encender o apagar el aire acondicionado, configurarle muchos parámetros, igual como que fuera el control remoto local, como a qué horas se apaga el aire acondicionado, etc., la temperatura, etc. El objetivo es, en la aplicación, en la app que utiliza Broadlink, vamos a tener una, llamémosle un área, una carpeta, cuyo nombre va a ser Dormitorio Héctor. Con esto, aquí vamos a nosotros a colocar, utilizando la app y HC, y HC utiliza los dispositivos Broadlink. Vamos a tener el aire acondicionado. Entonces, yo simplemente lo añado, ¿no verdad? Me va a salir una base de datos, llamémoslo así, con los diferentes marcas, modelos. Yo le puedo poner aquí, Sony, Panasonic, LG, Wallstar, o yo lo puedo buscar a través de la letra de la marca. Estas se puede decir que son las búsquedas normales, pero ¿qué es lo que puede suceder? Que yo al colocar una marca X, no me funciona, en este caso, el celular para controlar el aire acondicionado. Si no me funciona, yo me voy por la opción, donde está en la parte inferior, que yo voy a coger la frecuencia, tanto de encendido como apagado del aire acondicionado. Nos vamos a hacer, en este ejemplo, el caso más complicado, que consiste en coger la frecuencia. El objetivo es que no tengo el aire acondicionado, y el aire acondicionado sí le vale el control remoto, pero no puedo configurarlo con la base de datos que trae en esta ocasión Broadlink. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo aquí fue lo que puedo añadirle, yo le añadí dormitorio de Héctor, haciendo que le vas a poner, y le puedes poner un nombre. Le pongo aire acondicionado, que va a estar en el dormitorio de Héctor, para poderlo identificar. Como yo voy a seleccionar la frecuencia, quiere decir que mi control remoto va a estar apuntando, apuntando es al Hub. Recordemos que el control remoto utiliza lo que es el infrarrojo, si es infrarrojo, él tiene que pasar, o va a ser controlado, por el Hub de Broadlink. No es Wi-Fi, entonces quiere decir que va a pasar, entonces cuando sea radiofrecuencia, o sea, infrarrojo, debe de ser controlado por el Hub de Broadlink. Entonces, yo primero le voy a configurar el Más, que viene a ser el encendido, y después le voy a configurar el Off, que viene a ser el apagado. Voy a configurar el encendido, le hago clic en el encendido, él me va a decir que lo va a poner, lo va a ligar, va a coger la frecuencia, le pongo siguiente, lo va a coger la frecuencia, le va a poner siguiente. Entonces, yo tengo que apuntar mi control remoto al Hub, para que coja la frecuencia, él ya la coge, y yo puedo aquí modificar en el progreso bar la temperatura. Va auto, auto, y le puedo, y le grabo, y le grabo. He cogido la frecuencia, él te dice, para que confirmes que está bien, presiona normalidad. Entonces, al presionar este link, lo que va a pasar es que el aire acondicionado tiene que encenderte, desde el celular. Si no te funciona, lo que me pasó a mí fue que tengo un aire acondicionado, no de marcas muy, llamémosle comerciales, no me cogió. Entonces, yo volví a presionar para que vuelva a captar la frecuencia, captar la frecuencia, y de ahí ya me funcionó. Entonces, él me dice que está en forma auto, a 26 grados. Con esta opción, yo puedo encender el aire acondicionado, pero ahora yo necesito apagarlo, ¿no? Yo voy a configurar el OFF. El OFF, de igual forma, presiono el botón de encendido, el ON, porque esto ustedes saben, con el botón ON, enciende y apaga, y va a coger la señal para poderlo, es apagarlo. Bien, y yo voy a tener un icono que me va a indicar que en el dormitorio de Héctor, ya está configurado el aire acondicionado. Si yo presiono en el dormitorio de Héctor, él me dice, puedes apagarlo o encenderlo, está en forma automática a 26 grados, o puedes tener más información. En la parte superior derecha, yo puedo editar, ¿qué significa editar? Que yo puedo es eliminar la forma de encender, se te está encendiendo a 26 grados. Puedes encenderlo a 28, puedes encenderlo a 24, etc. Y el timer, por ejemplo, muchas veces uno está dormido en la vida real, y uno dice, ¿cómo quisiera que el aire acondicionado se apague a las 3 de la mañana, a 4 de la mañana, porque está haciendo mucho frío? ¿No, verdad? Entonces, aquí tú lo puedes configurarlo, para que se apague de forma automática. Eso fue lo que hice yo. Añadir el timer, le puse a las 4 y media de la mañana, y yo le digo que sea todos los días, para que se me apague. Bien, entonces, haciendo un resumen. El aire acondicionado, utilizo un medio de comunicación inalámbrica a través de infrarrojos. Si es infrarrojo, necesita pasar por el hub o concentrador. En esta oportunidad, estamos viendo de la marca Branding. Segundo, tengo una base de datos, ¿no es verdad que puedo configurarla de forma directa? Si estoy dentro de la misma base de datos, me da unas 3, 4, 5 alternativas para que lo pueda configurar. Si no lo puede configurar, me voy a la parte inferior, para hacer una configuración, llamémosle, manual. En los cuales voy a coger la frecuencia que me muestra el control original, perdón, un control, imagínate, el mío ni siquiera era original, un control genérico, genérico, pero me prendía el aire acondicionado. Entonces, yo cogí la misma frecuencia de el control genérico, en esta oportunidad en mi caso, para apuntando al hub o el cerebro, para que coja la frecuencia, tanto de encendido como de apagado. Y le puedo, también, es configurar el tiempo. El tiempo para poderlo es, para que se apague el aire acondicionado. Bueno, espero que te haya gustado. Saludos desde Guayaquil, Ecuador.